La Hox Excelente Guarachá El mundo se irá llevando Sonerito suena tu bongón Sonerito suena tu bongón Cuando yo llego a una fiesta Con ganas de Guarachá Llevo el ritmo del bongón Es el que me va a enseñar tu vez Oye que bueno, que bueno va Oye venme que mi bongón Oye te invito mami a bailar Oye que rico para bailar Pero venme que mi bongón Oye mami para Guarachá Suena tu bongón Ajá Estás escuchando Fiesta Latina Los encuentras y te queda En los 26 Uno La Hox La Hox Excelente Radio Felicidad 900 AM Tu gran amor Ven pero ven pero ven a gozar Oye suena suenalo ya Que yo te invito mami a bailar Pero venme que suena ya Para bailar y para gozar Oye venme que mi bongón Suena suenerito Suena suenerito Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Estás escuchando Fiesta Latina Radio Felicidad 900 AM Tu gran amor Sonerito, bongo, bongo, bongo Sonerito Sonerito Soderito 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 Soderito